Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y Liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Ya hemos dicho que la negociación es una técnica. Y les invitamos, por cierto, a escuchar todos nuestros programas de radio y televisión. Verlos y escucharlos a través de nuestra cuenta en YouTube Gerencia para Todos. Ahí pueden observar, compartir todos estos consejos y técnicas de negociación. Ya hemos dicho que es muy importante establecer los objetivos de la negociación. Y también es muy importante conocer a nuestra contraparte en una negociación. Averiguar todo lo posible sobre la persona con quien vamos a negociar o con la cual estamos negociando algún acuerdo. Y es muy importante considerar tu valor. Darse cuenta de lo mucho que tu valor puede aportar en una situación determinada. Cuando entiendes el alcance de lo que tú puedes aportar en un acuerdo, tienes más recursos para poder negociar. Porque reconoces tu valor y el valor que puedes dar a la contraparte. Y el valor que puedes exigir a la contraparte. Eso es muy importante para que una negociación pueda ser exitosa. Todas las partes en una negociación, todas las partes involucradas deben sentirse satisfechas con los resultados. Y ojo, estamos hablando de negociación. Hay otros procesos de distribución de justicia que son diferentes a la negociación. Que trataremos también aquí en Gerencia para Todos. Pero si hablamos de una negociación, estamos hablando de acuerdos. Y muy importante, muy importante, el cumplimiento del acuerdo. Una vez que se logra una negociación, se establece un acuerdo, cumplir esos acuerdos. Que las partes involucradas hagan cumplir ese acuerdo. De otra manera, no estaríamos hablando de una negociación. Y hemos dicho aquí en Gerencia para Todos que una buena negociación debe dejar a ambas partes satisfechas. Esto es Gerencia para Todos negociando. En Melodía Estéreo, publicidad. Cuando se siente tranquilidad, todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La venezolana de seguros y vida. Te aseguramos cosas buenas. Melodía Estéreo presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves, innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de Arroba Gerencia a Todos en Instagram Arroba Gerencia para Todos Arroba Gerencia a Todos con AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank la estrategia es la base de la ventaja.